¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él pretendía entregárselas por la suma de 4 mil bolivianos. ¿Usted ha sido estafada por este delincuente? Había sido una galería, así que son diferentes socios y tiene salida, tres salidas. A mi mamá primero le encontró, después mi mamá me llamó a mí de ese motivo, pues le di el dinero y ya me dijo estoy ahorita de civil, porque ahorita ya voy a ir a La Pando, en La Pando me voy a ingresar, porque tengo a las tres que tengo que ingresar, así. Soy policía de La Pando, así. A mi mamá le dijo que trabajaba aquí en Desaguadero, que quitaban mercaderías así de contrabando. A mi mamá le ofreció la mercadería, diciendo que si se puede agarrar y tal vez puede ganarse un poquito más. Y mi mamá me dijo, si estuviera bien o más, así. Hemos caído todo eso en el engaño. Nosotros venimos aquí más de 25 años. Siempre ha habido la estafa de que les dicen que es una tienda y varias personas aquí saben esperar. ¿Este lugar tiene tres salidas? Tiene varias salidas. Siempre los asaltos, rateros, ladrones, siempre se entran por ahí, no les encuentran. Esta puerta parece desapercibida, no parece casa, lo que tienen que colocar las asociaciones, el nombre que es galería o que es un pasillo. Esta es la calle Aroma, muy cerca de lo que es la calle Illampo. Según los comerciantes de este sector, no es la primera vez que los delincuentes utilizan justamente este depósito para darse a la fuga, ya que el mismo, como bien lo escuchamos, tiene varias salidas. ¡Gracias!